El gerente regional de salud Gustavo Rondón, el hospital Honorio Delgado Espinoza, ya cuenta con un nuevo director. Tal como lo anunció, se reorganizó el sector salud en la región. Al parecer los diferentes casos de negligencias ocurridas en el hospital Honorio Delgado Espinoza, fue la gota que rebasó. El gerente regional de salud Gustavo Rondón, anunció los nombres de los nuevos directores de los centros de salud. El nuevo director, el doctor Milton Jiménez, él se hace cargo ya del hospital Honorio Delgado. En la mañana me reuní un rato con él, justamente solucionando algunos problemas del hospital. Lo segundo es que ya hemos hecho cambios a nivel de toda la región también. Hospital Camaná, por ejemplo, ya tiene al doctor Llamosas, la red Camaná tiene al doctor Ruiz, Ricardo Ruiz, la red Islay, el doctor Rafael Gallegos. Gustavo Rondón encargó a la nueva directiva la agilidad en los procesos, sean estos de salud y de sanciones. Asimismo exigió en ellos eficiencia y eficacia para resolver los problemas por los que viene atravesando el sector salud, principalmente los hospitales Honorio y Goyineche. Creo que fundamentalmente hay que mejorar los procesos. Han visto ustedes que nos hemos podido ver con algunas demoras en los procedimientos, en algunos incumplimientos de normas que ya están escritas y que eso de inmediato debe corregirse. Creo que en ese contexto, ya además con todo lo recogido y todo lo vivido, creo que vamos a poder a nuestros directores exigirles eso que inclusive la ciudadanía también lo demanda. Asimismo manifestó que en los próximos días se determinarán las acciones para levantar las observaciones que hizo la superintendencia de salud. Afirmó que la negligencia en el uso de insumos vencidos para la desinfección de máquinas por trabajadores del nosocomio ya se viene investigando. Funcionarios. ¿Y el uso de insumos vencidos? Allá se inició el proceso de lo que es la investigación, ¿no? Hemos pedido justamente al nuevo director que eso sea sumario. Tengan presente, y eso es bueno decirlo, que por la nueva ley Servir, las secretarías técnicas tienen sus plazos, ¿no? Entonces son cinco plazos del descargo, a veces te piden cinco plazos más que la ley lo ampara. Se espera que esta nueva gestión pueda desarrollar las actividades de los hospitales de manera eficiente, puesto que la población aún muestra el desagrado en la atención de estos nosocomios. Bien, por otro lado, construirán una planta de tratamiento para residuos hospitalarios. Esto tendrá un...